Este año tenemos 28 establecimientos que están participando, que es un número superior al del año pasado. Tenemos toda una semana muy completa con distintos cursos, distintos eventos que están abiertos al público en general. La idea es que CESA, que la gente participe, que vea lo que es de su interés y bueno, lo vamos a estar esperando acá en la asociación. Es un menú de tres pasos, es por persona y los precios varían, según el establecimiento, en 550 y en 850. En ninguno de los casos, por supuesto, incluye las bebidas, es solo el menú. Siempre se preparan platos con productos regionales, con productos típicos, los chicos desarrollan un plato nuevo fuera de carta. Entonces, de esa manera, la cocina se divierte haciendo cosas nuevas, alentando su imaginación y su producción. Y por otro lado, toda la gente que va a desgustar de Iguazú, de la región, como vos decías, y los turistas también, pueden probar platos típicos regionales con productos locales. Se trabaja mucho también con los productores locales para poder saber lo buena que es nuestra gastronomía. Esta es la séptima edición de la Semana Gastronómica, un evento que ya se ha consolidado en nuestro destino, que hace parte ya de nuestra agenda y que permite muchas cosas. Si tenemos que pensar en los turistas, la posibilidad de degustar el campo, la selva misionera, todos los ingredientes locales en un plato gourmet y el crecimiento de esa gastronomía que no para y que hace que hoy seamos líderes en el país y en la región. Y por otra parte, también las huellas que va dejando nuestra gente, la posibilidad de capacitarse, de aprovechar esta semana con grandes chefs nacionales e internacionales que vienen acá a dictar cursos y que la gente también pueda aprender y también generar el interés en los niños y en los jóvenes en lo que respecta a nuestra gastronomía que es tan rica.